Pensaste que no volvería Pero aquí me tienes otra vez Angelito Cho Tu buen sentido de siempre Al que nunca olvidarás Y en esta vez Un flechazo más A tu corazón ¡Cambá! 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 ¡Nyukaguarmikoya! ¡Nyukaguya eskase! ¡Sisita sinami! ¡Cambá. ¡Cuidado el camino! ¡Nyukaguarmikoya! ¡Nyukaguya eskase! ¡Sisita sinami! ¡¿Cuidado el camino! Chasnaka wa mari, nyuka takum kange, nyuka soli tulla, sakirini mari Nyuka chungi tosta, nyakichi perrengi, ima tiktukungi, warmi sin conciencia Mana rugasa, kankmanta, mana wakasa Chukta kui altami, kankatxariskangi, ak jarida huarmi, interesadita Chukta kui altami, kankatxariskangi, ak jarida huarmi, interesadita Karroi un nispacho, baitaka puiangi, kuski un nispacho, paiuanka puri Nyuka kui altaka, manabali chingi, nyuka yakitaka, kaipisita ringi En tu mirada, me doy cuenta que, en silencio, sufres y lloras Pero sabes, laquita La ilusión de tenerte a mi lado De tenerte a mi lado Ya murió Y si no me entendiste Ya se acabó Que tuya es pa' acá Ama wakanga y chunguito Te fuiste con otro Dejándome solo Este sentimiento Tú no valoraste Te fuiste con otro Dejándome solo Este sentimiento Este sentimiento Tú no valoraste Pensaste flaquita Pensaste chiquita Que sin tu cariño Yo me moriría Pensaste chiquita Pensaste flaquita Que sin tu cariño Yo me moriría Ahora tú lloras Ahora tú sufres Porque mi cariño Tú no valoraste Ahora tú lloras Ahora tú sufres Porque mi cariño Tú no valoraste Mira como vivo En brazos de otra Paita mi cuyaza Paita mi chiquita Cosa del pasado Tú fuiste sin grata Ya no siento nada Y estás olvidada Ahora entiendo Que tarde Te diste cuenta Que la riqueza No ofrenda felicidad Si o no Mi gran amigo Hernán Arrera Para que ya sabemos Mi hermano Revelación récord Innovando sentimientos Volveremos Tu mal sentimiento